Aleluya Dicen que perdiendo el tiempo estoy Por adorarte a ti Que mi vida despreciada está Porque me guardo para ti Pero es mejor andar así Sin tropezas Porque el amor de Cristo Alumbra mi camino Pero es mejor andar así Sin tropezas Porque la luz de Cristo Alumbra mi camino Que importa Que digas Que ahí pierdo mi tiempo Que hay cosas Más mejores Que un día en la iglesia Que es una locura Servir a Dios Dicen que perdiendo el tiempo estoy Por adorarte a ti Que mi vida despreciada está Porque me guardo para ti Pero es mejor andar así Sin tropezas Sin tropezas Porque la luz de Cristo Alumbra mi camino Que importa que diga Que perdiendo el tiempo Que pierdo mi tiempo Que hay cosas mejores Que hay cosas mejores Que un día en la iglesia Que es una locura Que es una locura Servir a Dios Aleluya Que importa que diga Que perdiendo el tiempo Que pierdo mi tiempo Que hay cosas mejores Que hay cosas mejores Que un día en la iglesia Que es una locura Servir a Dios Servir a Dios Dicen que perdiendo el tiempo estoy Por adorarte a ti Que mi vida despreciada está Porque me guardo para ti Pero es mejor andar así Sin tropezas Porque la luz de Cristo Alumbra mi camino Por adorarte a ti Por adorarte a ti Amada mía Te prometo delante de Dios Que te voy a querer Toda la vida En las buenas y en las malas En el llanto y la alegría Si Dios me permite Si Dios me permite A tu lado yo estaré A tu lado yo estaré Porque lo que Dios ha unido En este lugar sagrado Para siempre será Amada mía Amada mía Te prometo Te prometo Delante de Dios Que te voy a querer Amada mía Toda la vida Toda la vida En las buenas y en las malas En el llanto y la alegría Si Dios me permite Amada mía A tu lado yo estaré A tu lado yo estaré A tu lado yo estaré Porque lo que Dios ha unido En este lugar sagrado Para siempre será Amada mía Y si un día llegue a la muerte Y me tengo que marchar Amada mía Entonces amada mía De tu amor yo me despido Porque Dios lo dijo Porque Dios lo dijo un día Solo la muerte Lo separará Y si un día llega la muerte Y me tengo que marchar Entonces amada mía De tu amor yo me despido Porque Dios lo dijo un día Solo la muerte Lo separará Ayúdanos Señor Aleluya Amada mía Te prometo Te prometo delante de Dios Que te voy a querer Toda la vida En las buenas y en las malas En el llanto y la alegría Si Dios me permite Si Dios me permite A tu lado yo estaré A tu lado yo estaré Porque lo que Dios ha unido En este lugar sagrado Para siempre será Y si un día Y si un día llega la muerte Y me tengo que marchar Entonces amada mía Entonces amada mía De tu amor yo me despido Porque Dios lo dijo un día Solo la muerte Solo la muerte Nos separará De tu amor sea Cristo, otro año de servirle y adorarle En las buenas y en las malas me ha guardado Otro año para mí es algo grande Si la carga de tu vida pesa mucho Pesa porque con tus fuerzas la quieres llevar Pero si la lleva Cristo es ligera Porque Cristo no da carga que no puedas tú llevar He cumplido otro año con mi Cristo Otro año de servirle y adorarle En las buenas y en las malas me ha guardado Otro año para mí es algo grande Si la carga de tu vida pesa mucho Pesa porque con tus fuerzas la quieres llevar Pero si la lleva Cristo es ligera Porque Cristo no da carga que no puedas tú llevar Ah, 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 ah Ah, ah, ah He cumplido otro año con mi Cristo Otro año de servirle y adorarle En las buenas y en las malas me ha guardado Otro año para mí es algo grande Si la carga de tu vida pesa mucho Pesa porque con tus fuerzas la quieres llevar Pero si la lleva Cristo es ligera Porque Cristo no da carga que no puedas tú llevar ¡Ah, ah, 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 Música Que felicidad, hoy siento Señor Por tu gran amor Porque he descubierto la verdad Una y otra vez Decirte Señor Que bonito es Amar como el pájaro amandido Ven, vamos, que espera La paz, la dicha, el amor Ven, vamos al cielo A ver, a ver al Señor Ven, vamos, que espera La paz, la dicha, el amor Ven, vamos, al cielo A ver, a ver al Señor Música Que felicidad, hoy siento Señor Por tu gran amor Porque he descubierto la verdad Música Una y otra vez Decirte Señor Que bonito es Amar como el pájaro amandido Ven, vamos, que espera La paz, la dicha, el amor Ven, vamos, al cielo A ver, a ver al Señor Ven, vamos, que espera La paz, la dicha, el amor Ven, vamos, que espera Ven, vamos, que espera Ven, a ver al Señor Aleluya Aleluya Que felicidad Ir con el Señor Juntos caminar Hasta donde el sol No brille más Una y otra vez Una y otra vez Decirte Señor Que bonito es Amar como el pájaro amandido Ven, vamos, que espera La paz, la dicha, el amor Ven, vamos, que espera Ven, vamos, que espera Ven, vamos, que espera La paz, la dicha, el amor Ven, vamos, al cielo Ven, a ver al Señor Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh Señor, al ver que tanto has hecho para mí No tengo nada para pagarte Porque no hay precio para tanto amor No hay oro y plata, la misma vida No alcanzaría para yo pagar El sacrificio que hizo Cristo Muriendo en cruz por alguien como yo No tengo nada para pagarte Solo te puedo dar mi corazón Tómalo Llénalo de amor para adorarte Tómalo Llénalo de amor para servir Siempre, siempre Toma mi corazón Oh Señor Al ver que tanto has hecho para mí No tengo nada para pagarte Porque no hay precio para tanto amor No hay oro y plata, la misma vida No alcanzaría para yo pagar El sacrificio que hizo Cristo Muriendo en cruz por alguien como yo No tengo nada para pagarte No tengo nada para pagarte Y llénalo de amor para servir Siempre 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 Toma mi Corazón 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 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación? Y de la palabra de mi clamo, si clamo de día, tú no respondes Y de noche no hay para mi reposo ¿Por qué está tan lejos de mí salvación? Y de la palabra de mi clamo En ti esperaron, nuestros padres esperaron y tú los libraste Clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti y no fueron avergonzados Más yo soy gusán Y no hombre, oprobio de los hombres Y despreciado de mi pueblo Todos los que me ven y me escarnecen Estiran la boca, menean la cabeza diciendo Se encomendó a jubar Líbrele, sálvele Porque en él se complacía En un día esperaron Nuestro padre Esperaron y tú lo libraste Clamaron a ti Y fueron librados Confiaron en ti Y no fueron avergonzados La, 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 la Pero tú eres santo, santo, santo Y habitas en las alabanzas de Israel Y habitas en las alabanzas de Israel ¡Oh, la, 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 la...